Bienvenido a nuestro canal de Puerto Gunga ISO. Hoy os traemos una réplica histórica. El M14 en su versión de Cima, del fabricante chino Cima. Este es el modelo con el cuerpo totalmente en madera natural. Como veis, barnizado, tiene un color oscuro, mucho más oscuro que el de la versión de ABS de plástico y con todas sus betas naturales. Evidentemente, al ser hecho en madera, pues tiene todos los defectos que podría tener un cuerpo hecho en madera para un arma. Cosa que le da su caché de artesano. En este caso, es una réplica eléctrica. Tenemos el alojamiento de la batería que va en la culata. Tenemos nuestro selector de Nauto y Semi, que para el que no hayáis tenido nunca un M14, es este selector de aquí. Tenemos la imitación de la carga del real, que en este caso no nos hace nada, solamente nos imita el funcionamiento del real. Nuestra mira mecánica, nuestra alfa trasera. Tenemos aquí nuestra alfa delantera. La bocacha M14. Entonces, la selección del hop-up es esta rueda que tenemos aquí en la entrada del cargador. El cargador, parecido a la serie AK también, hay que instalarlo basculando hasta que nos haga el clic, el selector, el botón de extracción del cargador. En este caso, para extraerlo, por lo mismo. Apretamos el botón este y sacamos igualmente basculando. Para el funcionamiento de la réplica necesitamos insertarle aquí una batería. Quitamos la primera tapa. Tenemos una segunda tapa interior. Y nos aparece aquí el tamilla. Con su caja porta fusible y su fusible para evitar que se dañe el motor en el caso de que haya un corto. Al ir arrojado en la culata, la batería, pues tenemos la posibilidad de instalar prácticamente casi la mayoría de baterías del mercado, ya que tenemos espacio suficiente para poder insertar una batería dentro de la culata. Tenemos su camilla. Metemos la batería dentro de la culata. Y primero, quitamos seguro. El seguro de esta réplica, como veis, es bastante poco usual. Se quita directamente con un dedo. Al meterlo para disparar, no nos deja disparar. El gatillo está bloqueado, así que pulsamos hacia adelante. En este caso lo ponemos en posición semi. Y si lo pasamos así, en posición 1. Y lo volvemos de nuevo a posición semi. Como veis, un funcionamiento muy sencillo. La verdad que es bastante fiable. Es un modelo que lleva bastantes años en el mercado y que hay también bastantes upgrades para él, ya que es una réplica que se da bastante a gradearlo a tirador selecto. Es un modelo que, como os digo, es muy conocido. Conocido, es muy conocido y tenemos una gran facilidad de modificaciones. Espero que os haya gustado.